Bad Bunny, baby Prende otro fili, baby Prende otro fili, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fab Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas 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 Pa' hacerte venir Que te hago todo lo que necesitas Que te hago todo lo que necesitas Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hago todo lo que necesitas 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 Que te hago todo lo que necesitas